Este moderno establecimiento de estudiantes se encuentra junto al campus universitario de Mundet, en Barcelona. Dispone de gimnasio, recepción abierta las 24 horas y habitaciones con aire acondicionado y conexión gratuita a internet por cable. La estación de metro de Mundet se halla a 500 metros. Todas las habitaciones de la Residencia Agora de Grandes Enes son luminosas y sencillas y disponen de escritorio y baño privado. En el comedor de la Agora se sirve un variado desayuno buffet. Hay máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos. También hay un campo de deportes de usos múltiples y una lavandería de autoservicio en el establecimiento. La residencia está situada al lado del velódromo olímpico y de los jardines paisajistas del Parque del Laberinto. La estación de metro de Mundet ofrece enlaces directos con el centro de Barcelona, que tardan unos 15 minutos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.